El Gobierno Nacional ha implementado varios programas de transferencia monetaria para solventar un poco el impacto económico que ha causado la pandemia en las familias colombianas. En este 2021 inicia la evolución del IVA, en esta ocasión beneficiando a 2 millones de familias que no accedieron a los programas del año pasado. Estos hogares pobres y vulnerables que estaban recibidos y que están ahorita pagando IVA cuando hacen un consumo, pues lo reciben desde el Gobierno Nacional de forma bimestral en una transferencia monetaria no condicionada que hacemos desde el Gobierno, que en este momento, y como lo anunciaste, estamos entregando el primer pago y va hasta el 11 de mayo, de 76 mil pesos por hogar. Entonces, para resumir, es un programa de transferencias monetarias no condicionadas que hace el Gobierno Nacional buscando corregir esa inequidad que existe en el impuesto del valor agregado o el IVA. Prosperidad Social focalizó a las familias por base de datos del SISBEN 4, el que está actualmente en vigencia. El proceso es muy simple. Ingresar al link devolucioniva.prosperidasocial.gov.co y con su documento de identidad verifica si su grupo familiar ha sido beneficiario. Si la búsqueda le informa que sí, con su documento en manos se acerca a una oficina de Supergiros y puede reclamar los 76 mil que le otorga este beneficio. Tiene conocimiento de que el subsidio le llegó, solo tiene que presentarse en un punto de Supergiros con la cédula. Y allá en cada punto nuestro tenemos todos nuestros mecanismos de bioseguridad para que ellos puedan hacer un pago primero muy efectivo, pero también muy seguro, que es lo que estamos tratando de hacer para no poder ir riendo las personas. Este programa entró en vigencia desde el 22 de abril y va hasta el 6 de mayo. No siempre la información va a llegar por mensaje de texto. Primero hay que buscar en la web. Es de anotar que debe verificar a todos los integrantes del grupo familiar, porque en ocasiones no es el titular a quien le llega el beneficio.